Plan Acción Cívica Tiene como objetivo crear espacios de fomento de la educación cívica para la reflexión de las juventudes guerrerenses. Retomamos la idea del Movimiento Acción Poética, fenómeno literario y artístico iniciado en Monterrey, Nuevo León en 1996, que consiste en intervenir bardas de la ciudad pintándolas con fragmentos de poesía. Retomando esta dinámica, el IEPC Guerrero busca que las y los jóvenes estudiantes de nivel medio superior y superior reflexionen sobre la importancia de temas como la igualdad, no discriminación y la violencia política contra las mujeres en razón de género, y que lo reflexionado lo expresen a través de carteles.